Según cifras de End Coronavirus, una coalición internacional de más de 4.000 científicos, líderes comunitarios y personas preocupadas por la pandemia que usan el promedio de los nuevos casos registrados durante 7 días, en el continente americano solo 7 países están ganando la batalla contra la COVID-19. En América del Sur, Uruguay lleva la delantera, los demás países pertenecen al Caribe. Nos referimos a Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Jamaica y Trinidad y Tobago. De todos ellos, Trinidad y Tobago es el que parece estar en la mejor posición, con 123 casos totales y ninguno nuevo en promedio en una semana, y con una curva casi totalmente plana desde finales de abril, pese a un pequeño repunte en los últimos días. Siguen en el listado de esta organización, cuyas cifras más recientes son de este lunes pasado y están basadas en datos de la Universidad John Hopkins, Belice, Barbados y Bahamas, que aunque tienen registrados menos enfermos por la COVID-19, han presentado en las últimas semanas más variaciones que Trinidad y Tobago. Uruguay, con 848 casos totales, tampoco reportó contagios, mientras que Jamaica aparece con 617 enfermos en total y dos casos nuevos por día en promedio durante los 7 días contabilizados hasta hace dos días. Cuba cierra por América la lista de países de la parte alta en la lucha contra el coronavirus, aunque este martes sumó 11 nuevos contagios. Sigue cerca del promedio semanal que se tenía hasta ayer pese a un ligero repunte por brotes en La Habana, y además completó otra jornada sin muertes, tras solo un fallecimiento en los últimos 17 días. Para contener completamente el virus, los nuevos casos por día deben llegar a cero, dice la agrupación. En el caso del Perú, junto a Chile y México, el número de casos nuevos diarios superan los 4.000. Según la organización, el Perú pertenece al grupo de los países que deben de tomar medidas pues vamos por un camino equivocado, al permanecer constantes o bajar muy lentamente el número de nuevos casos.